¿Cuál es la canción que más escuchan y les tenga obsesionado? Una publicación compartida de Kylie en la fotografía es parte de una campaña publicitaria para una marca de rastrillos femeninos, eso no importó para nada, pues definitivamente Kylie impactó a sus millones de seguidores por su belleza y sensualidad. Y es que la youtuber se muestra en un diminuto bikini color rosa, mismo que deja ver sus atributos prácticamente al natural, sin un toque de photoshop. La instantánea de la joven de 27 años Kylie rápidamente alcanzó los 700.000 likes y miles de comentarios de seguidores mexicanos y de otras partes del mundo. Algunos de los comentarios que le dejaron en la foto. Aquí te dejamos la foto de Kylie, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores en su canal de Youtube. Kylie es conocida en México y en distintas partes del mundo, no solo por su belleza sino por su divertido sentido del humor, fue una de las primeras youtubers mexicanas en abrir un canal en Youtube. En este momento es la segunda youtuber mexicana con más seguidores en su canal, solo después de Yuya. Y aunque muchos quisieran tener su corazón, Kylie se encuentra en una relación desde hace algunos meses con el también youtuber el chamo Saras. ¡Gracias!